Castigan a Arad de la Torre por decir que hubo fraude en premios TV y novelas. Ante el montaje que se vivió el fin de semana pasado con la celebración de los premios TV y novelas, el actor Arad de la Torre no se pudo aguantar y terminó calificando al evento como un completo fraude, comentarios que llegaron hasta las altas esferas de Televisa y mismas que ya le pusieron un alto al también comediante. Si alguien estaba ilusionado con la 37ª entrega de los premios TV y novelas, ese era precisamente Arad de la Torre, ya que participó en dos producciones que acumulaban en conjunto 24 nominaciones y donde se sentía confiado de que al menos se llevaría la mitad de esos galardones. Arad de la Torre este año terminó uno de los proyectos más populares en televisión abierta, Mi marido tiene más familia, telenovela que le dio popularidad y le hizo estar al aire por un año con su personaje Pancho López, además de la serie cómica Simón Dice, la cual ya prepara su segunda temporada. A pesar de la ilusión por la premiación, al final todo fue decepción, pues Mi marido tiene más familia solo logró ganar un galardón de los 21 a los que estaba nominado, siendo este por Mejor Dirección de Cámaras, mientras que Simón Dice fue derrotada por la serie Nosotros Los Guapos en la categoría de Mejor Programa de Comedia. Dados estos resultados, Arad de la Torre no pudo ocultar su coraje y declaró públicamente que estaba decepcionado por la premiación, al aludir que siempre se toma en cuenta la influencia y la belleza de los que participan en las producciones y no la calidad actoral de los que están nominados. Aunque aseguró no estar enojado, de la Torre consideró que debería existir un jurado especializado el cual califique el desempeño de las producciones que compiten y que no todo el poder recaiga en el espectador para que la premiación no esté rodeada de suspicacias y favoritismos. Argumentando que la telenovela Mi marido tiene más familia fue uno de los programas más vistos en la televisión mexicana y que cada noche marcaba las tendencias en el ciberespacio, Arad de la Torre sugirió que no se explicaba cómo otras producciones pudieron ganarle, siendo que el supuesto voto del público es el que decide quién gana o pierde en cada nominación. Ante esos reclamos de presunto fraude, lo que nunca midió Arad de la Torre es que al despotricar en contra de los premios TV y novelas, también se metió con la telenovela denominada Amar a Muerte, la cual ganó 14 de 15 nominaciones y misma que resultó ser la gran triunfadora de la noche. El verdadero problema para Arad de la Torre es que Amar a Muerte fue producida por W Estudios, empresa que pertenece a Patricio Wills y quien además es actualmente jefe de contenidos de Televisa, y el cual estaba urgido de que alguna de sus producciones fuera multipremiada después del fracaso de la serie La Bella y las Bestias que también hizo su productora. De ese modo, mientras Patricio Wills intentó justificar sus producciones ante Televisa valiéndose del aval de los premios TV y novelas, por otro lado, Arad de la Torre echó pestes de la premiación al quejarse indirectamente de que Amar a Muerte no debió ser galardonada, pues a su parecer Mi Marido Tiene Más Familia tenía muchos más méritos que la telenovela hecha por W Estudios. Al llegar los reclamos de Arad de la Torre a los oídos de Patricio Wills, por supuesto que el jefe de contenidos de Televisa estalló en cólera y además de mandarlo callar, ahora se sabe que el alto ejecutivo de la televisora ya lo trae entre cejas, donde no dudará en congelarlo y ponerle el pie de ahora en adelante, todo por no medir sus comentarios y meterse directamente en contra de sus intereses. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos hasta nuestro próximo Chacaleo.